Dominicana para el Mundo Saludos, saludos, New York ¿Cómo está New Jersey? ¿Qué dice Conérico? Comienza el toque de queda a nivel trietatal La verdad hablada Por el día 14 de óptimo Canal América La revolución de la televisión Atención Brooklyn Queen, Bronx Manhattan Juncker, New Rochelle Wachete County Long Island, Estaten Island Jersey City Union City Pasey Patterson Pelsamboy Trenton For Lee Waterbury Hartford Y faltan más 1014 de óptimo Canal América La revolución De la televisión Saludos Saludos, saludos Mi gente buena De la República Dominicana Que nos están viendo Por TVO La nueva imagen De la televisión En mi República Dominicana Canal 58 De Artis De Artis Y 68 De Artis De Claros En todo el territorio nacional Por el 115 De Telecable Wynn En San Francisco De Macorís Profeta Por el 307 De Telenol No hay para nadie El norte El sur El este Y el oeste En sintonía Con la verdad Hablada Saludos Saludos A mi gente buena Del mundo Si del mundo Que nos están Escuchando Por De Frente Radio Punto Con La poderosa De la radio De New York La voz De Dios Y por ende La voz Del pueblo Primeramente Pedirle a papá Dios Que nos dé Mucha Mucha Energía Positiva Mucha paz Espiritual Pero sobre todo Mucha humildad Pasamos inmediatamente Al departamento De prensa Allá tenemos En la vega La doctora Paola Fabel Encotui Ernesto Junior En New York Don Jorge Rodríguez Don Cornelio Olivo El que más sabe De deportes El sultán Gabriel Balcácer Y la siempre Carimática Alesa Castillo Hoy viernes Feliz Feliz Como una lombriz Vamos A los titulares Alesa Ánimo Y estos son los titulares Del día de hoy En La Verdad Hablada Suspenden Suspenden labores Del sector público En Gran Santo Domingo Por lluvias Las lluvias Han desplazado A 590 personas Y dañado 118 viviendas Pacheco Proyecto Código Penal Tiene la simpatía De legisladores Rusia Intensifica Ataques A Ucrania Mata A 11 En las últimas 24 horas En México El huracán Beryl Toca tierra Este viernes Con categoría 2 Estados Unidos Donald Trump Reta a Biden A otro debate Sin restricciones Onamet Anuncia más lluvias Para este viernes Debido a vaguada Gobierno Proyecta Crecimiento Económico En República Dominicana De 5% Para 2025 Haití Desea evitar Errores del pasado Con tropas Extranjeras Cultura Prohíbe Lenguaje Vulgar Y apología Al crimen En medios Juan Luis Guerra Llega a Málaga En primera parada De gira Europea República Dominicana Recibe 6 millones De turistas Entre enero Y junio 2024 El dólar Subió 8 centavos En República Dominicana Y este viernes Se cotiza A 59.23 pesos Mesid Presenta Diagnóstico Evaluativo A escuelas De odontología Gobierno Auxilia A centenares De productores Afectados Por Beryl Dos muertos Y un herido grave Deja incidente Violento En Santo Domingo Norte P.L.D. Oficializa Convocatoria A su décimo Congreso Ordinario Milagros Ortiz Dice que ha sido Quebrada La cultura Corrupción E impunidad En República Dominicana México Seinbaum Revela Nombres De ministros De su gabinete Dominicano Juan Soto Es electo Como jardinero En juego De estrellas De grandes ligas República Dominicana Espera En París La mejor Representación Antony García Gana El torneo De tenis Copa Casa De campo Comerciantes Preocupados Por mantener Precios De canasta Básica Afirman El bandex Ha eliminado Pérdidas Por 520 Millones De pesos Destacan El perfil Socio-económico De las mujeres Dominicanas Crédito A las MIPIMES Representó 25.1% De cartera En sistema Financiero Cámara De Comercio Y Producción Anuncia Su Feria Expo Vega 2024 España Embajada De República Dominicana Entrega El premio Padre Villini 2024 España Presidente De Suprema Corte De Justicia De República Dominicana Promueve Jurisprudencia Como fuente Del derecho España Alcalde De Santiago Participa En Congreso Zaragoza Nueva York Fallece Dama Nativa De San Cristóbal Estados Unidos Arrestan Dominicano Con drogas Y ametralladora En mochila Pandilleros Liberaron A reverendos Ainteliat En Haití Haití Registró 317 Terremotos En el primer Semestre De 2024 El consejo Presidencial De Haití Reacciona Ante Ataques Pandillas Excelente Excelente Producción Excelente Cuantas informaciones Cuantas noticias Vamos inmediatamente A los comentarios De los titulares Adelante Producción Hay mamacita Gobierno auxilia Centenares De productores Afectado Por Bar Adelante Vamos con las imágenes Tenemos aquí 13.815 Tareas Afectadas De esas 13.405 Parcialmente Y 410 Totales Esos brúguros Estaban Plátano Vineo Guandula Bichuela Negra Bichuela Roja Aguacate Y algo De maíz Y un poquito De yuca Dulce Como veo ahí Inmediatamente Este es el Fundamento Y el Objetivo central De esta visita El ministro Presto Dijo Váyase Para allá Porque La política Y la gerencia La distancia No funciona Es aquí Con los productores Es aquí Con los técnicos Con los administradores Del ministerio Donde uno Se lleva Una realidad Un diagnóstico Real Excelente Excelente Vamos a ayudar Vamos a ayudar A los productores Seguimos Seguimos Que más tenemos Producción Que más tenemos Ay mamacita Eh República Dominicana Recibe 6 millones De turistas Entre enero Y junio Del 2024 Adelante Davidcito Collado Eh Candidato duro 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 Eh Para el 28 Adelante Importante Especial Continuamos Cumpliendo Con lo que es Nuestra visión De presentar Claramente Cada mes Los resultados Del turismo Para de esta manera Como lo hemos podido Hacer durante 4 años Seguir estimulando Las emisiones El crecimiento Y que se sigan Generando noticias Positivas En todo Para la República Dominicana La verdad Es que Juntos Hemos logrado Mucho Ha sido Un trabajo Que sonero Entre el sector Público Y privado Con una alianza Sin precedente En la historia Del turismo En nuestro país Y la región Y debo decir Que En el día de ayer Hicimos práctica Hicimos un hecho De esta visión Ya que A las 10 De la mañana Nos hacen ahora El recorrido Del país entero Con los diferentes Directores De hoteles Seccionales Que tienen En todo el país Revisando Que había sucedido Por la tormenta Que daños Habíamos tenido Y de inmediato Comunicamos Internacionalmente Que la República Dominicana Estaba trabajando Con plena normalidad Y esto Para que no haya Cancelaciones Y ya en el día de hoy Podemos ver Que en Belotea Es una hora Que no pasamos Gracias a Dios El país No tiene cancelaciones Esto se trata De accionar rápido Preciso Con ideas Con hechos Con tu texto Como lo estamos haciendo Davidcito Collado Ministro del Turismo Bueno 6 millones Seguimos Seguimos Que mantenemos Producción Que mantenemos Rusia Intensifica Ataque Ucrania Mata 11 En las últimas 24 horas Bueno Los rusos Dicen que son Los que matan Dicen lo Ucranianos Ahí no se sabe Señor Ahí hay miles Y miles De muertos Adelante Adelante Al menos Al menos 11 personas Murieron en ataques Rusos En toda Ucrania El sábado Según las autoridades Ucranianas Moscú ha intensificado Los ataques aéreos En un intento Por agotar Los recursos De Ucrania A menudo Apuntando a instalaciones Energéticas Y otras Infraestructuras Vitales En una publicación En una publicación En una publicación En la red social X El presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky Dijo que Siete personas Habían muerto En ataques Con misiles Contra la localidad De Vilniangsk A las afueras De la ciudad De Saporilla En el sureste Del país También reiteró Su llamamiento A los aliados Occidentales Para que proporcionen Más armas Y mejores sistemas De defensa aérea Para detener Lo que según El mandatario Son ataques Diarios Contra su país Las fuerzas aéreas Ucranianas Declararon además El sábado Que habían derribado Diez drones rusos Lanzados en ataques Nocturnos Mientras tanto Las autoridades rusas Informaron de ataques Ucranianos En la región rusa De Kursk En los que murieron Al menos Cinco personas Guerra Y más guerra Dios mío Bueno Me dicen los muchachos Que Directo Para La Vega Que no me pare en Bonao Un compendio De noticias De lo que está pasando Allá en la república Mucha agua Mucha agua Mucha agua Allá tenemos A la doctora Paola Y a Pavel Con un compendio De noticias Para informar A Conérico Nueva York Y New Jersey De lo que está pasando Allá En la república Dominicana Ofrezco Adelante Adelante Doctora Este es el resumen De noticias En la verdad Hablada A medida que pasan Las horas Empeora la congestión Vehicular En las principales Avenidas de la capital Las lluvias Han provocado Inundaciones Debido a una vaguada El centro de operaciones De emergencia Elevó dos provincias A alerta roja Mantiene ocho En amarilla Y diez en verde En alerta roja Se encuentran Santo Domingo Y el Distrito Nacional Lluvias provocan Inundaciones En la avenida John F. Kennedy Distrito Nacional Debido a una vaguada El centro de operaciones De emergencia COE Mantiene ocho provincias En alerta amarilla Y doce En alerta verde Durante los operativos Han sido arrestadas Decenas de personas En Buenos Aires El Hoyo Enriquillo Libertador El Café Guajimia Las Palmas Y otros en Herrera Santo Domingo Oeste Dirigidos por el coronel Jairo García Valerio Comandante del departamento O tres con asiento En Buenos Aires De acuerdo a informes Preliminares Un hombre solo Identificado como Jairo Llegó la madrugada De este jueves A esta residencia Abriendo fuego Y asesinando a Julio Ernesto Mercedes Soto Al sobrino José Abad Mercedes de 40 años Y un tercero Juan Reinaldo González Quien murió En un centro médico Luego de que el Senado Aprobara en segunda lectura El proyecto de reforma Al código penal La Cámara de Diputados Tendrá ahora en sus manos La suerte que correrá La importante pieza Luego de más de dos décadas De estancamiento El presidente De la Asociación Nacional De Hoteles y Restaurantes De República Dominicana A Zona Ores David Libre Aseguró que los efectos Indirectos del huracán Verel no generaron daños En la estructura hotelera Del país Agregó que solo Cinco restaurantes En la zona de Playa De Boca Chica Resultaron parcialmente Así como en Barahona Se entregó ante el despacho Del director regional Cibao Central General Juan Bautista Jiménez Reynoso Dayendi Tomás Hernández Reyes Alias El Panda Quien era buscado Por su presunta implicación En la muerte de un hombre En el año 2023 En el municipio De Sábana Iglesia En medio de una riña Fueron apresadas Treinta y cinco personas De nacionalidad haitiana Que eran trasladadas En dos vehículos A distintos puntos Del país De manera ilegal Durante un operativo Realizado en la zona de Amina En Mao Provincia Valverde Excelente Excelente Cuantas informaciones Me dice La doctora Cogió en Alpana Bueno En que hierro mata Hierro muere Ya lo dejan suelto Hasta que le da la gana Cuando la policía Lo quiere coger Lo coge Se puede meter abajo La tierra Cuando quieren Ahora Ya ustedes vieron Lo que está pasando Allá En nuestro país Ahora nos vamos Aquí a Nueva York A las calles Nueva York Tenemos a Cornelio Cornelio Va a informar A esos miles Y miles de dominicanos Allá Que nos siguen Y quieren saber Qué está pasando ¿Eh? En Nueva York Conérico New Jersey Y los Estados Unidos Adelante Cornelio Desde las calles De Nueva York Y una vez más Continúan las informaciones Yo soy Cornelio Olivo Estas son las noticias El congresista demócrata Lloyd Doge De Texas Ha sorprendido El ámbito político Al convertirse En el primer Legislador Del Congreso En pedir abiertamente Al presidente Joe Biden Que se retire De la contienda Por la reelección La solicitud Surge después De la reciente Actuación De Biden En el debate Del 27 de junio Frente a Donald Trump Que según Doge No logró Mejorar su posición En las encuestas Doge Quien ha representado A Texas En la Cámara De Representantes Desde el 1995 Expresó En un comunicado La necesidad De que el partido Demócrata Reflexione Sobre quien Tiene mayores posibilidades De vencer A Trump En las elecciones De noviembre En su declaración Enfatizó La importancia De elegir Un candidato Capaz De proteger La democracia Estadounidense Debemos considerar Quien tiene Más esperanza De salvar Nuestra democracia De la toma De poder Autoritaria Por parte De un delincuente Y su banda Afirmó Hay demasiado En juego Para arriesgarse A una victoria De Trump Doge Reconoció El papel De Biden En las elecciones Del 2020 Cuando el presidente Derrotó a Trump Pero advirtió Sobre los riesgos De que Biden No sea capaz De repetir Ese triunfo En el 2024 Hasta el momento Es lo que tenemos Para ustedes En otra data Informativa Yo soy Cornelio Olivo Desde cualquier lugar De la ciudad De Nueva York Son las informaciones Le dice La votora Nancy Medina A su compañero Santos Rodríguez Es que el hombre Es un profeta Ya empezaron Los Dirigentes Demócratas A nivel Del Congreso Y diferentes lados Diciendo lo que Hablamos nosotros Aquí De que El hombre Van a tratar De tener que Buscar un sustituto Y lo hicieron Con tiempo Todavía hay tiempo De buscar un sustituto En el partido Demócrata Para Llevarlo como Candidato presidencial Eso Ustedes lo escucharon Por primera vez Aquí en Estados Unidos En la verdad Hablada En ese programa Histórico Que hicimos Del debate Presidencial Lo que iba a suceder Y ya le dijimos Que iban a empezar A salir Un sinnúmero De dirigentes Del partido Demócrata Pidiéndole A Biden Que por favor Que por favor Se retire Bueno No se mueva nadie Tema importante Hoy Para compartirlo Con ustedes Así es que Vamos inmediatamente A un pequeño corte Comercial Y luego Disfruten De ese tema No se mueva nadie A lot of people Love the happy Time In their classroom We all chip in A little bit Just to make sure That they're successful The massive size And scale Of New York City Public school system There's an awful lot Of dedicated people Involved To achieve that goal It's a tribute To the work That they put in Every day We go together Nuestros embutidos Saben a tradición Saben a compartir Saben a vivir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Si para mí Sabe a nosotros Cada vez que eliges algo saludable Haces felices a tu cuerpo y a tu mente Entonces, ¿qué es saludable? Ser saludable es dormir más También es hacer más ejercicio Y comer bien Es ir al médico con regularidad Ser saludable es controlar el estrés De un modo que sea bueno para ti Ser saludable es estar conectado con los demás Y ser libre para vivir tu mejor vida Para obtener consejos y recursos O saber más sobre la campaña de la ciudad de Nueva York Para una vida más saludable y larga Visita nyc.gov.stayhealthy Por fin el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York Beverly Hills Manor Un salón con todas las comodidades para bodas Eventos sociales Juras de prensa Juerones empresariales Seminarios Y fiestas a todo dar Beverly Hills Manor El salón de eventos más importante del Bronx 17.00 Giron Avenue, Bronx, New York Con el teléfono 718-400-9080 Beverly Hills Manor A tiempo Mantenimiento y servicio Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana Basado en el orden, disciplina y puntualidad Ofreciéndote una gran cantidad de servicios Entre ellos Instalación y reparación de aire acondicionado Electricidad Inversores Plomería Pintura Fumigación Instalación de cámaras Instalación de alarmas Instalación de cerraduras inteligentes Y muchas áreas más disponibles para ayudarte Llámanos al 809-792-1489 Estamos en la avenida Rómulo Betancur Número 325 Santo Domingo Distrito Nacional A tiempo Mantenimiento y servicio Saludos mi gente Soy Idanis Rodríguez Hoy junto con el alcalde Eric Arden Con la policía de la ciudad de Nueva York Con un mensaje Reduzca la velocidad Y de esa forma estarán ustedes seguro Los peatones y los ciclistas también Las cosas pasan rápido en la calle Su velocidad le puede parecer lenta al manejar Pero si atropella a alguien Es espantosamente rápida Conductores Estén pendientes de los peatones y ciclistas Y al doblar Reduzca la velocidad a 5 millas por hora El exceso de velocidad arruina vidas Reduzca la velocidad Bombablito tomó sus vacaciones Pero ya se terminaron Y ahora regresa con las pilas puestas Dispuesto a demostrar Por donde se le entra El agua al coco Con la hora del swing recargada Recargada de artistas Noticias Entrevistas Reportajes Y todo esto con el víparo mayor Rafael Bombablito Ahora con dos horas de pura diversión Todos los domingos a las 10 de la noche Por Canal América Canal 10 14 de Optimum La televisión dominicana para el mundo Que eliges algo saludable Haces felices a tu cuerpo y a tu mente Ser saludable es estar conectado con los demás Y ser libre para vivir tu mejor vida Para obtener consejos y recursos Para una vida más saludable y larga Visita nyc.gov diagonal stay healthy Juntos ¡Consigieron un país en libertad! Con firmes principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores. Con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propia bandera. Son los formadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior? Bueno, yo nací acá, pero ahí quedé mi familia en Dominicana. Entonces, ahora hay mi plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo. Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do ¡Gracias! Bueno, pues bien, señores, vamos producción a nuestro comentario del día de hoy. Comentario duro, porque a veces a uno le resulta difícil decir las cosas que suceden en su país. Pero esta es la verdad hablada y nosotros aquí le damos la razón a quien la tiene y se la quitamos al que no la tiene. Señores, han visto muchísimo comentario en el día de hoy por diferentes comunicadores atacando y gente llamando a los diferentes programas, atacando al director del COE, la general Vende, una persona que para mí ha hecho un trabajo excelente, serio, responsable al frente del COE. Tuvo que hacerte una rueda de prensa en el día de hoy, en la cual le estaban dando cajeta los periodistas y también le estaban dando cajeta la población, ¿entiendes? Entonces, nosotros tenemos que decir que este señor es muy, muy, muy responsable y ha hecho un trabajo excelente en todo gobierno. Yo ni lo conozco, ni sé quién es, pero yo he visto, he estado en Santo Domingo en muchas ocasiones, ni he visto la entrega, el señor ha durado cuatro, cinco, seis, siete días sin ver su familia, día y noche sin dormir para servir a la República Dominicana. Ahora, ¿dónde está el problema? Ese señor que ustedes ven ahí en pantalla, generalmente. ¿Dónde está el problema? El problema está, aquí voy a hacer un poquito crudo, el problema está en la falta de educación de nosotros los dominicanos que residimos en el país. No hay educación, porque el COVID tira una alarma conjuntamente con metrología, ¿verdad? Y ponen cuáles son en un mapa, gracias producción, hoy está duro producción hoy, y ponen un mapa, las diferentes provincias que están en alerta. Como ustedes lo ven ahí, ese mapa salió desde el domingo, estuvo ese mapa que para jueves y viernes, después que pasara, ver, iba a haber alerta, porque viene otra tormenta tropical detrás, y ahí está en la provincia, déjalo ahí, producción, para que la gente lo vea. Ahí está el Distrito Nacional, está el Distrito Nacional, en alerta roja, que iba a estar jueves y viernes, en alerta roja. Estaban después en algunas provincias como la Altagracia, la Romana, San Pedro de Macorí, San Cristóbal, Monteplata, que iban a estar en alerta amarilla, al igual que Barahona y Pedernales. Ese mapa está ahí, y ese mapa se puso en todos los medios de comunicación. Eso lo vieron las autoridades, eso lo vieron todo el mundo que estaba en su casa, solo vio el país entero, y se pasaron en todos los programas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos educación, que no respetamos eso, no respetamos eso, ninguno. Ustedes no vieron que alerta roja, que no se vaya para el malecón, que yo cuente, y ahí fue que fue la gente, a mirar el oleaje en el malecón, y la ola saliéndose del mar, y la gente viendo eso como un chiste. No hay educación, es un país difícil de gobernar, es un país complejo, es que es un país contradictorio. Yo no sé qué vaina fue que llevaron allá Colón, lo africano, y esa liga que hicimos nosotros, que hicieron con nosotros, eso, somos criollos, una, demasiado liga, demasiado sangre, españoles, árabes, africanos, indios. Entonces, esa liga da una vaina que uno no la entiende. Tú le dices, no, vayan al malecón, ah no, eso es, vamos para el malecón. Tú le dices, alerta roja, mírenlo ahí, vamos para el malecón. ¿Qué importa? Que digan que no. Entonces, si la policía va y lo saca a macanazo, vienen los derechos humanos y viene todo el mundo opinado de la policía. Oye, por un país que no, así es difícil. Es difícil. Entonces, este pobre hombre, lo agarran, ¿no? Como que él es culpable de toda la cuestión de nosotros. ¿Qué debieron de hacer en el día de ayer en un país planificado? Bueno, ya no dieron la alerta. Estamos en alerta roja en el Distrito Nacional. Bueno, las empresas del Estado, mandar para su casa temprano a las 12 del día a sus trabajadores del Ministerio que trabajan, los empleados públicos, váyanse para su casa, el sector privado, váyanse para... ¡No! Las universidades. Mira, hay una alerta roja en el país. No, 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 no. Todo el mundo soltó a las 5 de la tarde, cuando ya estaba el país lleno de agua. Me han caído casi 200 milímetros de agua y me han caído en el país. Lleno. Un país que tiene problemas con el drenaje pluvial. Un país que tiene el drenaje pluvial que todavía tienen el de Cristóbal Colón. Pero aún teniendo un drenaje bueno para esa cantidad de agua que está cayendo en la República Dominicana y en el mundo, fruto del cambio climático, no va a haber manera que ningún filtrante, ningún filtrante pueda detener que está en inundaciones. y ayer hubo gente que llegó a su casa a las 12 de la noche porque no encontraba por dónde caminar porque el distrito estaba lleno de agua. Hoy, ahora la culpa es del director del COE. No. La falta de planificación, la falta de respeto de nosotros, los dominicanos. Por eso, a lo que a él le gusta hablar más de los dominicanos. No, no, no. Yo estoy hablando mal. Yo estoy diciendo las cosas como son. Como son. Que somos demasiado cabezaduras, eh. Por ahí no, y por ahí que se van. Somos muy tercos, como dice mi papá. Somos tercos. No vayan al banco, al malecón. No, va a haber inundaciones todo el mundo en la calle. Anoche, como se le quedaron todos los vehículos, se tapaban todos los vehículos. Oh, ahora la culpa es del gobierno, la culpa es del COE, la culpa es de todo el mundo, ¿no? ¿Por qué usted no cogió para su casa temprano? ¿Por qué usted no se metió en su casa? ¿Por qué usted no despachó a su empleado temprano? Sabiendo el problema que tenemos nosotros con el drenaje del país. Y ahí se perdieron miles de millones de pesos. Oigan bien, miles de millones de pesos en en el país con la gasolina, se metió en el agua por el metro, la gente no podía coger el metro, se perdieron, usted no se imagina el dinero que se perdió ayer por una falta de planificación y de educación del pueblo dominicano. no tenemos eso. Señores, ese problema no es la República Dominicana. En Miami, el día pasado, yo tuve, tenía unos amigos allá y lo que sucedió en Miami no tuvo madre con el aguacero. Miami, que para mí es una de la región o el estado para mí que tiene mayor organización a nivel del tránsito y Miami se llenó de agua por más de cinco, seis días. Tuvieron que parar la carrera de caballo, tuvieron que parar todas las cosas porque fue agua por un tubo porque el cambio climático ponme allá a Miami, ponme a Miami para que la gente vea que no es solamente el problema es producción en la República Dominicana. En Colombia pasó lo mismo, en Venezuela. O sea, hay que ir creando conciencia de que tenemos un problema que lo hemos creado nosotros mismos los hombres tirando toda esa basura y toda esa cosa y hay un problema en el cambio climático. Entonces, tenemos que tener conciencia de eso. No la tenemos. Ponme ahí el mapa para que tú lo vas de nuevo para que ustedes lo vean. Ellos no respetan eso. Ellos no respetan eso. Ellos no respetan eso. Pero, señores, yo les voy a ser sinceros. Cuando yo estuve en el 20 por allá que yo estuve un tiempecito en la República Dominicana después que llegamos el presidente a Binadel, yo hacía el programa de televisión, déjalo ahí, en BTV y luego después del programa que terminaba a las 8 yo tenía que salir a llevar a los camarógrafos a los muchachos del estudio porque ese fue el compromiso que hicimos con la compañía de televisión. ¿Se entiende? Es que yo tenía que regarle el equipo técnico. Pero, señores, después de la día de la noche, oigan bien, en República Dominicana lo que es semáforo rojo, ustedes han contado mentira, lo que es semáforo rojo, nadie se para después de la noche en un semáforo rojo. Nadie se para en un semáforo rojo y cuando esté en verde, si tú eres inteligente, tienes que tocar bocina porque el que esté en rojo se mete como si estuviera en verde. Después de la día de la noche, eso lo vivió en la Máximo Gómez, en la México, no respetan esa señal. Oye, de un semáforo no la respeta nadie, ni la clase media, ni la clase alta. Después de la día de la noche, eso es una selva. Eso es todo el mundo metiéndose en rojo. ¡Fum! 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 Y no aparecen lo amé porque entonces lo amé para no pagarle overtime o tiempo extra. No trabajan de noche. Oye, oye, ¿a qué país? ¿Qué falta planificación? La basura la recoge Carolina a las 8 de la mañana, a la hora que están todos los muchachos yendo para la escuela porque no pueden el ayuntamiento recoger la basura por la noche como hacen aquí porque va a pagar quizás dos o tres millones más de nóminas. No más de ahí si trabajan de noche por la hora extra. No, la recogen. Entonces tú vas para la escuela y hay un tipo con un camión de basura parado en el... No jodas, no hay planificación, es una selva. Ustedes me perdonan, no es tan sencilla. Pero cuando pasó ahora el huracán, se llenó el malecón porque el huracán tiró todo, tiró todo la basura que le tiraban lo sucio del país, todo, todo pote, toda la cosa la tiró para afuera, el mar. Oye, ¿sabes lo que hizo Carolina? Comenzamos a limpiar mañana a las seis. Eso lo dijo ella a las ocho de la noche. ¿Por qué no pone esa gente a limpiar eso a las ocho de la noche para que mientras toda la gente está durmiendo, están limpiando eso en la mañana cuando la gente se despierte, pues ya eso está limpio. No, yo comencé a trabajar a las siete y media de la mañana a las ocho. Un tapón, un cabo en todo el país. No hay planificación por ningún lado. Entonces, tú quieres ser presidenta del país. Entonces, tú estás, tú estás siendo medio mediocre. No, vamos a trabajar ahora en la noche como hacen aquí. Aquí, aquí hay un montón de nieve y agarran los camiones de Sanitation y todo el mundo en la noche, en la madrugada. Tú, hermano, oye, papá, limpiando, limpiando. Ya al otro día está todo limpio, todo el mundo puede manejar su carro con una nevada grandísima. Entonces, eso no lo copian de aquí. O sea, ahí lo que hay es una falta de educación, una falta de planificación. Por lo que ustedes ven tanto accidente de noche, y se lo digo a ustedes, si manejan allí, no se lleven que el semáforo esté en verde. Párese un poquito, toque bocina, porque allí todo el mundo se ve en rojo después de la día de la noche. Todo el mundo se ve en rojo en la República Dominicana en el semáforo. Ponme el semáforo ahí. Todo el mundo se va. No respeten si está en rojo, si está, ellos se van. Y así mismo es ahora con eso. Ese pobre hombre le pone un mapa como ponen aquí y alerta roja, alerta amarilla, alerta verde. Eso. Ellos ven roja y eso es fiesta y a beber rom y en la calle. No hay educación y el gobierno de Binader tiene que empezar a crearle conciencia a la población y tomarlo mucho de ello. Porque no tienen, no son buenos administradores. La basura se tiene que recoger de noche para que la gente por la mañana, no a las 8 de la mañana. Lo amé. Ah, no, que yo le pregunté ¿por qué aquí no hay amé de noche? Ah, no, porque hay que pagarle hora extra. No hay un amé de noche, un 16 de noche. Ellos trabajan nada más como tipo oficinista a las 7. Muño, metan más personas a trabajar, hagan docturnos y así se evitan todos esos accidentes de noche, todos esos robos, todas esas delincuencias. Pónganle docturnos. No, ponen dos o tres en las Américas ahí por el aeropuerto que yo pues, y después no ponen más nada porque no tienen personal. Yo hablé, yo hablé, cuando Guzmán Esperalta era director, a qué hora fue la policía, yo le pregunté a él, pero ven acá hermano, ¿qué es lo que pasa? Que yo no veo amé de noche. No, es que no, no tenemos personal. No hay presupuesto. No, si no. Entonces, somos el país de, el cápita de mayor cantidad de accidentes del mundo. Oigan bien, de mayor cantidad de accidentes del mundo y poco hay. Manejen de noche en la capital para que ustedes vean después de las 10. Y fum, y fum, en rojo y todo el mundo en rojo y nadie revive. ¿Qué es esto? Dios mío. Y el frenazo porque el que está en verde digo, ¿qué es esto? Es una selva. Entonces, no respetamos nada. Entonces, yo no quiero y esto salía en defensa del director de COE porque en verdad la gente buena, la gente trabajadora, la gente que hace su trabajo con muerte general, uno tiene que salir a defenderlo. No es el general el culpable, no. Es la mala educación de nuestra población. Vamos a comerciales. Nueva York City is the most diverse city in the world. The whole world lives here. All of their culture, all of their customs, all of their history, all show up in a local public school. This is where the majority of our kids are. They're in our public schools. This is an opportunity to learn and grow together. To appreciate other people, other cultures, other customs, this is what school should be all about. Por fin, el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York, Beverly Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, bodas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor, el salón de eventos más importante del Bronx. 17-00 Giron Avenue, Bronx, New York, con el teléfono 7-18-400-9080. Beverly Hills Manor. Cada vez que eliges algo saludable, haces felices a tu cuerpo y a tu mente. Entonces, ¿qué es saludable? Ser saludable es dormir más, también es hacer más ejercicio y comer bien, es ir al médico con regularidad. Ser saludable es controlar el estrés de un modo que sea bueno para ti. Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida. Para obtener consejos y recursos o saber más sobre la campaña de la Ciudad de Nueva York para una vida más saludable y larga, visita nyc.gov diagonal stay healthy. Nuestro sabote Bombalito tomó sus vacaciones. ¡Pero ya se terminaron! ¡Coño! Y ahora regresa con las pilas puestas dispuesto a demostrar por dónde se le entra el agua al coco con la hora del swing recargada. Recargada de artistas, noticias, entrevistas, reportajes y todo esto con el víparo mayor Rafael Bombalito. Ahora con dos horas de pura diversión todos los domingos a las 10 de la noche por Canal América Canal 10 14 de Optimum la televisión dominicana para el mundo. Eliges algo saludable haces felices a tu cuerpo y a tu mente. Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida. Para obtener consejos y recursos para una vida más saludable y larga visita nyc.gov diagonal stay healthy. ¡Gracias! 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 Conseguieron un país en libertad con firmes principios con dignidad con propias creencias y grandes valores con independencia de fuerza extranjera con propios honores y propias banderas Son los orjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad, por ellos somos dominicanos de pura serpa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Son los orjadores de la patria, los creadores de la patria, los creadores de la patria. Desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do Ponme el número telefónico, producción. Vamos a ver si es el pobre general, Mende, que le ha caído todo el mundo entero, la población entera, que Mende, que no, buena, buena. Buenas. Buenas noches, hermano. Adelante, diga el alumno. Siempre, usted como esos caballos. Víctor por la punta. Adelante, Víctor. No, hermano, es que tengo el número directo de allá, yo soy el vacá. No, hermano, un saludo para usted, mi pueblo, y toda la gente del canal ahí. Sí, hermano, yo digo una cosa, que usted dice que no hay, que no hay educación. Claro que no hay educación, hermano. Recuerde que los hijos se conducen por su padre y los mayores de la casa. Y prácticamente el pueblo dominicano, después del jefe, para acá, Balaguer, que decían que era un asesino, un criminal. Y vos, no ha visto alguien que eduque a su pueblo en conducencia de lo que se llama dignidad y educación terrenal ahí, en su propio país, de nosotros. Porque si ellos se conducen maleducadamente, hasta administrando el país, los chiquitos tienen que ser analfabetos, porque ellos no tienen conciencia de nuestro honorario público y de nuestro país. Muchas gracias. Siga, siga. Siga, Víctor. Siga. Qué llamada. Eso es verdad. Si los papás no tienen educación, los políticos van dañando ese país. Buena. Buena, don Pedro. Usted sí está hablando la verdad. Allá hay muy poca educación. Muy poca. Yo vivo aquí en los Estados Unidos, pero allá sí hay poca educación. Claro. ¿Usted ha manejado de noche allá? No, no, no. Yo allá tengo que saber cuánto año voy a tener que tener 10 años que no voy allá. Ah, bueno, usted usted, si usted va a usted que se asusta, no, si maneja, porque usted ve que esta verde, no cruce. que es un gratuito y toque bocina porque si no se la llevan en rojo se va a todo el mundo gracias por su llamada que llamada buena por fin caramba por fin así mismo así mismo porque yo yo cojo alante y me brinca yo brinca alante yo no se cual es el problema bueno hermano sinceramente allá lo que hace falta revivir a Trujillo tiene que venir un Trujillo para arreglar ese problema allá porque de lo contrario allá allá solamente viven enamorados del palacio nacional no ve que todo lo que hizo Trujillo todas las empresas y todas las cosas la desbarataron los ingenios todo lo abarataron menos el palacio nacional desde que están enamorados no quieren salir de ahí comprende eso es gracias sonrisa gracias por su llamada por fin buena dame llamada dame llamada buena que opina usted bueno 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 don pedro desde aquí de nuevo mi opinión es que allá hay una acogioca fuerte en una ocasión una de las hijas mías fue para allá y un motoconcho se le atravesó porque hay más más motor en la calle que hormigas y se le atravesó alante porque se quedó dormido el tipo nosotros veníamos veníamos detrás de él y él iba si atravesándose lo delfines que en una lo rebasamos y cuando doblamos él se nos metió como quiera alante y no lo llevamos y la la me que nos tocó de una vez llamó un abogado y bueno ya que tiene cuidado a veces para atracarlo oígame gracias gracias que ya mata ya hay que tener cuidado con esos motoristas porque se meten y quieren llevar a la gente buena buena es un vento de aquí de New Jersey hey un beso New Jersey es mío adelante sí aquí esto esto de la República Dominicana la palabrita que más cuelda me da a mí tú sabes quién soy tú sabes quién soy yo tú sabes quién soy yo tú sabes quién soy yo que se dedican a eso tú sabes quién soy yo a la gente tú le dices mira esto va a ser así ahí no hay respeto nadie respeta a nadie y yo soy esto entonces si lo cogen los guardias y se lo sueltan dicen que es un asesino que si esto le cae la prensa le cae todo el mundo lo que se haga está mal hecho si Carolina lo pone a trabajar de noche se la llevan a ella con todo y no respetan a nadie ¿quién es Carolina para cerrar la calle? tú sabes quién soy yo lo primero son los altos oficiales vamos a arrancar a hablar la verdad y después vienen los políticos ya tú sabes los dueños de casa los atracadores los dueños de casa acabando con todo que no respetan hijos que madre pues si ahí le dan la llave a la gente Pedro mira don Pedro te dio ese apartamento y se lo quieren quitar con la llave dándose la luz Luis Abinader en los edificios eso es la educación que hay allá vende uno de los mejores la gente no quiere que uno diga como es el partido politiquería de una vez barata muchas gracias gracias Humberto no quieren que uno diga esto pero esta es la buena esta es la realidad buena bueno señores buena buena noche adelante adelante de él al mundo quien nos habla y de donde le habla a Hugo de aquí de Brooklyn Hugo de Brooklyn me pareció a William Aquino adelante Hugo aquí para decirle si usted vio el video de el vinito de norte ¿qué pasó? ¿qué pasó? dígamelo dígamelo ah no él dice que en China se va a la luz que en el libro en el libro se va a la luz en Italia se va a la luz en España se va a la luz en Puerto Rico se va a la luz y en Dominicana no se va a la luz dice ese ese peor era que no su presidente que debía de sacarlo de ahí y meterlo preso claro allá nunca llega muchas veces gracias por su llamada ese gente cuando están en los puestos se ponen señores bueno tengo que ir a comerciales con la línea llena pero lo que mandan son ellos señor pues es que sonrisa dice que no puede entrar Nancy Medina dice que no puede entrar que estuve con el dedito vamos comerciales vamos comerciales chau Nuestros embutidos saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Zipa Unit Saben a nosotros A tiempo Mantenimiento y servicio Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana Basado en el orden, disciplina y puntualidad Ofreciéndote una gran cantidad de servicios Entre ellos Instalación y reparación de aire acondicionado Electricidad, inversores Plomería, pintura Fumigación Instalación de cámaras Instalación de alarmas Instalación de cerraduras inteligentes Y muchas áreas más disponibles para ayudarte Llámanos al 809-792-1489 Estamos en la avenida Rómulo Betancur Número 325 Santo Domingo, Distrito Nacional A tiempo Mantenimiento y servicio Señores, vamos a educar a esta población Vamos a poner, por favor, en la televisión La alerta Miren, alerta amarilla Esto significa esto, esto y esto Repetírselo Alerta roja Ya, esto es que va a haber cosas muy grandes Fuera amarilla Ya hay que estar también preparado Verde Y un poquito menos Educar la gente, señores Porque ellos ven rojo Y tú lo ves que salen No importa que se los lleve El terremoto Que se los lleve El huracán No importa Porque ellos no saben lo que es rojo Lo que es amarillo Y lo que es verde Bueno, señores Sean felices En oro Vivan en paz Sin envidia Y egoízo Hasta el lunes Si Dios no lo permite Pasen buena noche Bendición Subtitulado por Jnkoil